Tengo una coruña, lo más agraciada, lo más renombrada de esta población, es la que alfaita no, muy de madrugada. Vino mi marrón, con su dulce acento, junto a mi rechito, cantan el filito, con tierna pasión, y fiesta que este criollo, sale al costo aceito. Es su renomón, es la morocha argentina, es la que no siente pesares, y alegre pasa la vida, con sus cantares, es la gentil compañera, el noble gaucho porteño, la que canceba su cariño, para su dueño. Tiene mi morocha, mi mirada siente, pues en su alma siente, el fuegón de amor, es la que este criollo, es más noble y valiente. Ama con amor, es su amado rancio, va con la enramada, en noche plateada, con luz de emoción, que canta al pantero, y a la patria amada. Y a su fiel amor, es la morocha argentina, la que no siente pesares, y alegre pasa la vida, con sus cantares, es la gentil compañera, el noble gaucho porteño, la que conserva el cariño, para su dueño. ¡Gracias!